Y llegó Mirando la luna y las estrellas que si no me puede hablar El brillo de tus ojos y esa sonrisa tan natural Alguien brilla mi peru y cruzo me dijo con su mirada Que siga buscando porque tú me quieres amar Y le dije que quiero que me vuelva otra vez en un lugar Y es que yo te invito con ti y así poderte mirar Mirando la luna y las estrellas me hicieron recordar Sabiendo que yo recuerdo que jamás yo podré olvidar Y así la baila, y así la goza, con el sonido Y en Youtube, son videros, al grito de guerra Suscríbete Mirando la luna y las estrellas que si no me puede hablar El brillo de tus ojos y esa sonrisa tan natural Alguien brilla mi peru y cruzo me dijo con su mirada Que siga buscando porque tú me quieres amar Y le dije que quiero que me vuelva otra vez en un lugar Y el brillo de mis ojos y así poderte mirar Mirando a la luna y las estrellas me hicieron recordar Alguien brilla mi peru y cruzo me jamás yo podré olvidar Oye Freni, mi gallo, sus videros, al grito de guerra Música 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 Música